Los diez mandamientos santos vengo a cantarte palomas, tan solo porque me dieras, tan solo porque me vieras y me tengas en memoria. En el primer mandamiento, la primer cosa es amarte, andará, te llevo en el pensamiento y no te puedo olvidar. El segundo es no jurar, hice dos mil juramentos, tan solo porque me dieras palabra de casamiento. El tercero es oír misa, nunca estoy con devoción, te hablará, siempre estoy pensando en ti, prenda de mi corazón. El cuarto honrar padre y madre, yo el respeto les perdí, yo ya no obedezco a nadie por obedecerte a ti. El quinto es no matar, una morena me irió, te hablará, señores yo soy el muerto y ella la que me mató. Señor, el sexto, levantar, no, el sexto, el sexto, ese, cuál es el sexto, no levantar, no fornicar. Yo no he fornicado a nadie, yo le fornico a esa chica, si no me la dan sus padres. El séptimo es no matar, el séptimo es no matar, el octavo no mentirás, solo le mentiré a esa chica para casarme con ella. El noveno es no desear la mujer a tu prójimo, solo deseo a esa chica para casarme con ella. Y él decía, nos iremos a la iglesia y nos casaremos los dos. Los diez mandamientos santos, vengo a cantarte paloma, tan solo porque me vieras y me tengas en memoria. En el primer mandamiento, la primer cosa es amarte y al haray, te llevo en el pensamiento y no te puedo olvidar. El segundo es no jurar, yo hice dos mil juramentos, tan solo porque me dieras palabra de casamiento. El tercero es oír misa, nunca estoy con devoción entrada, siempre estoy pensando en ti, prenda de tu corazón. El cuarto honrar padre y madre, yo el respeto les perdí, yo ya no obedezco a nadie por obedecerte a ti. El quinto es no matar, una morena me irió a un trianaray, señores yo soy el muerto y ella la que me mató. Señoritas del balcón, meten las palmas de adentro, que haces pecar a los hombres contra el sexto mandamiento. El séptimo es no hurtar, yo no hurto nada, nadie la haray, solo hurto a esa chica, si no me la dan sus pares. Allá abajo, allá bajito, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá bajito, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá bajito, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá bajito, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá bajito, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá bajito, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá bajito, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá bajito, que delgadina se llama. Allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá abajo, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá abajo, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Allá abajo, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa, que delgadina se llama. Gracias.